Hola, vamos a abrir nuestro debate de qué parte estás. Hoy vamos a hablar de si hemos aprendido o no en nuestro país a raíz de la crisis que hemos pasado. Muchos expertos califican de la crisis más importante financiera en la historia reciente. Y además que no solo ha afectado a nuestro país, ha afectado a muchísimos países, muchas naciones de nuestro entorno más próximo, pero también al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, Latinoamérica. Vamos a hablar de este tema, vamos a presentar a nuestros invitados colaboradores de hoy. Tenemos a Marcos Paz como profesor de la UMA e ingeniero. Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Iván González, fundador del Partido Libres y candidato a la Alcaldía de Malga por este partido. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, muchas gracias. Damián Caneda, empresario y miembro de la Asociación de Hosteleros Maos. Bienvenido, Damián. Buenas tardes. Y Eduardo Zorrilla, portavoz del Grupo Municipal IU Málaga para la Gente. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido. Bueno, enseguida vamos a abordar este tema, pero es actualidad en Málaga el tema del ruido. Desde la Asociación Maos, los hosteleros malagueños, habéis anunciado que si el día del alumbrado, de la inauguración del alumbrado navideño, que es el viernes 30 de noviembre, no se soluciona este problema que está ahí enquistado entre ayuntamiento y hosteleros, habéis anunciado que ese día entonces no abriréis vuestros restaurantes, vuestros bares, vuestras terrazas. Algún que otro medio de comunicación ha publicado que desde Maos se pide al ayuntamiento, al alcalde, una nueva zonificación para ver cómo se permite, a lo mejor, pues tanto decibelio en una zona o en otra en función de si es turística o no. No sé si te gustaría a lo mejor puntualizar algo, Damian, como miembro de Maos, si esto que yo he comentado y que ha publicado algún que otro medio, si esto es así, si esta petición se la había hecho al alcalde desde Maos o no. Bueno, algo parecido. Nosotros lo que estamos buscando es hacer una zonificación acústica del centro y ver la realidad actual. Nosotros tenemos una zonificación acústica que data de 2007. Entendemos que la ciudad ha cambiado, hay otra realidad. Entonces creemos que cualquier medida se tiene que tomar en base a la realidad actual. Entonces pedimos una zonificación acústica y en base a los datos que dé, la realidad actual, pues tomar las decisiones. Nosotros no pedimos aumentar los límites de ruido. Los límites de ruido son autonómicos, vienen establecidos. Simplemente queremos una zonificación que se adapte a la realidad actual. Y ahora mismo pensáis que la zonificación tal cual está estipulada desde 2007, creo que has comentado, ¿no? No se ajusta a la realidad, ¿no? Entiendo que al uso de algunas zonas en la ciudad, al número de establecimientos hosteleros que hay en determinadas zonas, ¿va por ahí la línea? Claro, no solo hosteleros. O sea, no ver que la ciudad de Málaga y en especial el centro histórico ha cambiado sustancialmente en 2007, no querer ver la realidad. Bueno, hablaremos de este tema en otro día seguro que sí, pero planteo ya la pregunta a cada uno de nuestros invitados colaboradores. Marcos, Iván, Damián y Eduardo, ¿pensáis brevemente y ya luego desarrollamos más? ¿Pensáis con un sí o con un no que hemos aprendido algo de la crisis? Marcos. Sí, la pregunta es un sí o un no. Es no hemos aprendido absolutamente nada de la crisis. No, absolutamente nada. Iván. Depende, yo sí dividiría en cada sector si se ha aprendido algo o no. En la dirigencia política, no. En los bancos, poder financiero, no. En las familias, sí. Perfecto. Damián. Pues fíjate, yo creo que sí se ha aprendido. Menos de lo que se debería, pero algo se ha aprendido. Eduardo. Yo es que niego que haya terminado la crisis. Creo que la crisis no ha terminado para la mayoría de las familias, para la mayoría de la población. Seguimos con unos índices de paro, de pobreza y de desigualdad que nos hacen ver que no ha pasado esa crisis. Fíjate, Eduardo ha puntualizado el tema del paro, de los niveles de paro. Entre 1990 y 2018, según el INEM, la tasa menor de paro en ese periodo, desde el 1990 hasta el 2018, fue en 2006 del 8,26%. La tasa más alta, lo más alto que hemos llegado de desempleo en España, en 2012, un 25,77. Actualmente tenemos un poquito menos de un 15% de desempleo a fecha de septiembre de 2018, pero muy lejos, por ejemplo, de Alemania, que tiene un 3,4, Reino Unido, que tiene un 4,1, Francia un 9,3, Portugal un 6,6, Italia un 10,1, Grecia sí está bastante mal, aunque mejor que nosotros, un 18,9, pero vamos, en la zona euro un 8,1. Y al otro lado del charco, Estados Unidos un 3,7, Argentina 8,5, México 3,6, Polonia 3,4. En fin, la verdad que el panorama... Hemos mejorado mucho, pero hay que ver también qué calidad de empleo y luego hemos mejorado, pero queda muchísimo por hacer. Estamos en un 15% de desempleo. Es un promedio nacional. Si vemos Málaga, estamos en un 22 y pico por ciento. Si miramos las cifras de paro de hace 40 años, por tomar una referencia larga, estábamos ya entonces por el 20%. 40 años después, seguimos por encima del 20%. Y además en Málaga, y en general en España es un dato que se da, lo preocupante, como tú decías es, por un lado, los que tienen empleo tienen salarios más bajos y contratos más precarios, pero además de los parados más de la mitad son de larga duración. Muchas de estas personas con paro de larga duración a partir de los 40 o 50 años probablemente no vuelvan a trabajar o tienen pocas expectativas en las circunstancias actuales, si sigue todo igual, de que vuelvan a trabajar. Muchas de estas personas paradas de larga duración han agotado ya todas las prestaciones y subsidios de desempleo. Los índices de pobreza, lógicamente, han subido enormemente. Esa es la situación dramática que se está viviendo y que no ha dejado de vivirse, que no ha pasado la crisis. Una crisis que ya va por 10 años y aunque Eduardo dice que todavía continúa, evidentemente, como yo también apuntaba, queda mucho por hacer, aunque algún que otro partido dice que ya hemos salido, que estamos ya prácticamente recuperados. Una crisis que empezó con el tema de las hipotecas suprime, con muchos embargos, tasaciones por encima del valor real de una casa, porque los bancos te daban más dinero del valor de esa casa y eran los propios bancos los que tasaban. Te daban más dinero para a lo mejor ya comprar los muebles, hacer un viaje sin cartabas. Luego esa casa no se podía pagar y no se podía recuperar el dinero. En fin, todo eso, y yo planteo, ¿se ha aprendido o no de la crisis? Fíjate, burbuja inmobiliaria. Ahora ya no se habla de burbuja inmobiliaria a la hora de vender, pero sí de alquilar. A ver, tú estás planteando una cuestión que se resume en muy pocas palabras, pero que a la hora de explicarla, como antes ha pedido la introducción, es bastante más compleja de las respuestas que estamos pudiendo dar. Para empezar, España ha sufrido muchísimo más los efectos de la crisis porque en el fondo lo que tiene es un problema de crisis institucional muy grave. Es decir, mientras que en otros países, y antes has puesto el ejemplo de que todo esto viene, bueno, has dicho cuál es el origen, que todo esto viene del hundimiento del sistema bancario por las hipotecas, pero es que eso en poco tiempo en el resto de países europeos se había diluido por completo, mientras que en España seguía aumentando el nivel de crisis. Es cierto que la ponte que hace Eduardo de que la crisis no ha acabado, es cierto. La crisis en el fondo no ha acabado. Otra cosa es que los datos macroeconómicos parece que nos permiten boquear. Es decir, antes teníamos el agua aquí y ahora tenemos el agua aquí. En el fondo estamos con una cifra de paro que son prácticamente el doble de la media de la Unión Europea en Andalucía con siete puntos aproximadamente por encima de la media española. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los partidos políticos o algún partido político sigue insistiendo en que la crisis está superada, lo que no deja de hacer es expresar un deseo, no una realidad, como aquel deseo de la ministra de Economía que decía que empezaban a verse protes verdes cuando estábamos todavía sin haber alcanzado lo más profundo de la crisis económica. Nuestro país tiene un serio problema de crisis institucional. Un crisis institucional que se refiere fundamentalmente a que no quiere analizar bajo ningún concepto dónde están los defectos de las administraciones públicas, que es lo que pagamos todos los españoles y por lo tanto dónde podemos ahorrar para que esos recursos lleguen a las personas más favorecidas. Y termino con esto. Y por otro lado, eso ha provocado, entre otras cosas y como excusa, también que tengamos una crisis que no hace falta ni siquiera citarla, entre zonas de España que no viene más que recoger fundamentalmente el enfado y la ira que tiene mucha gente precisamente porque la crisis en el fondo no se ha solucionado y todavía queda mucho para solucionarlo. Fíjate que has comentado, y enseguida le damos la palabra, Iván, has comentado muchas cosas en tu exposición, pero el modelo productivo, por ejemplo, decías que en tu exposición, Marcos, que otros países también sufrieron lo mismo que España, pero rápidamente se recuperaron todo lo relativo en torno a las hipotecas, a la vivienda... A la economía en general. A la economía en general, sí. Aquí también, claro, si se ha apostado fundamentalmente por el ladrillo, por un modelo productivo de construcción y por el turismo, pues quizá no teníamos las herramientas necesarias para salir de la crisis de la misma forma que a lo mejor han salido otras naciones que habían apostado por otros modelos, ¿no, Iván? Sí, efectivamente. En este año en que tú dices que se inicia la crisis en Estados Unidos con la hipoteca Supreme... 2007, 2008... Viene ese 2007, 2008, aquello fue un catarro realmente para los Estados Unidos del que se recuperó relativamente pronto, pero cuando allí comenzaba el catarro, en España comenzaba a contraerse la neumonía, que significa que España no se puede defender cuando hay una crisis global, no se puede defender igual con los mismos instrumentos como acabas de indicar. Por eso, incluso en anteriores programas, quiero recordar que siempre defiendo el cambiar el modelo productivo, porque nos basamos en construcción y nos basamos en turismo. En turismo el problema está en que está muy bien, que es principalmente el principal, valga la redundancia, ingreso de la economía del Producto Interior Bruto de Málaga, sin embargo, hay que reconocer, y por eso defiendo, que hay que diversificar el modelo de producción, hay que mirar hacia la industria, hacia el I más demás, y tenemos el PTA, el Parque Tecnológico, en bandeja para invertir en él. Hay 19.000 empleados, las previsiones eran que para 2020 se podían conseguir los 50.000 o alcanzar los 50.000 puestos de trabajo. No pueden llegar al PTA porque están colapsadas las autovías. No se pueden llegar los accesos... Merece otro debate. Merece otro debate, por supuesto, pero que son las infraestructuras en las que nos ha invertido. El problema es que si apostamos todos nuestros ahorros, por así decir, de Estado, al turismo y a la burbuja inmobiliaria, obviamente vamos a salir perdiendo. Y en cuanto a que si se ha aprendido algo o no, el poder financiero sigue incumpliendo, es decir, con responsabilidad, es decir, es irresponsable, porque sigue endeudándose a corto plazo e invierte a largo. ¿Para qué? Para que cuando se endeuda sea al menor tipo de interés posible y cuando invierte sea al máximo interés posible. Eso es una práctica de la banca que se suele hacer en España, pero que comporta un gran riesgo y lo asumen porque hay un Estado que lo salva. Ese es el problema de España, que el poder financiero no hace sus deberes porque tiene un Estado luego que lo va a rescatar. Por eso realmente los 60.000 millones de euros que se han perdido en el rescate bancario no se han recuperado en otros países y en EG Direct ya le ha devuelto el dinero a Holanda, hay otras naciones que han recuperado el dinero que le prestaron en el rescate a sus bancos. 60.000 millones de euros, rescate bancario, que ha salido de las arcas del Estado, por tanto, del bolsillo de todos los españoles, ha sido como si concediéramos a los ciudadanos un préstamo a interés cero. Pero el problema está en que España tiene una crisis estructural y termino, una crisis estructural en la que nos hemos podido defender en los últimos años con la compra de la deuda por parte del Banco Central Europeo, pero ya en 2019 el Banco Central Europeo corta el chorro. Y ahora vamos a ver qué va a hacer España a partir de ahora. Hemos perdido un montón de años, es decir, unos años en no hacer los deberes. ¿Y qué significa? Pues significa una reestructura, una reforma interna de nuestra estructura financiera. Enseguida habla, Damián, pero fíjate, tú has mencionado y en tu argumento también has focalizado en la banca la responsabilidad de los bancos, has mencionado también el rescate bancario. El Banco de España ha alertado que los bancos en nuestro país se están dando créditos al consumo con cierta alegría, con demasiada alegría, con demasiada ligereza y que esto está provocando el incremento de la morosidad. Cuando hablamos de créditos al consumo no nos referimos a hipotecas, no, nos referimos a vehículos, por ejemplo, o pide un préstamo para hacer un viaje al Caribe, o una pequeña reforma, y que se están dando créditos con cierta ligereza y que esto está aumentando la morosidad. Ahí la banca está también un poquito especulando con el dinero y dándoselo a lo mejor a quien luego puede tener problemas para pagarlo. Damián. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas positivas que yo sacaría de la crisis, ha sido el cuestionar cosas que antes no se cuestionaban. Hay mayor control. Hay mayor autocontrol, o sea, hay poderes fásticos que antes se daban por sentado y que ahora se están cuestionando, es decir, antes la gente iba a la banca y daba lo que le diera, lo cogía, ahora mismo te plantean más eso, hay más autocontrol, de hecho el endeudamiento privado ha bajado. Las familias, digamos, que cuidan más de sus ahorros y son más responsables. Están menos endeudadas. Se han cuestionado los partidos políticos, se ha pedido más transparencia a los políticos, hace 15 o 20 años la transparencia ni se hablaba de ella. Entonces, sí creo que hemos aprendido cosas de la crisis, no tantas como debiéramos, pero sí se han sacado cosas positivas y cosas negativas. Creo que, como ha estado evidenciado Eduardo, ha aumentado la desigualdad. Esta crisis ha habido gente que ha salido fortalecida, porque en una crisis siempre salen oportunidades nuevas, siempre salen, y hay gente que se ha aprovechado un poco de esta crisis. ¿Ha río revuelto ganancias de pescadores? ¿Han salido nuevos ricos o gente que se ha enriquecido aún? Hay gente que se ha enriquecido, porque cuando hay una devaluación general de precios, una devaluación general de cosas, siempre salen oportunidades económicas para gente, y hay gente que ha salido mal. Creo que hay que recuperar los salarios, no se han recuperado, creo que deben de subir, y creo que se deben hacer ajustes a la economía. No obstante, creo que sí sacaría cosas positivas, sacaría cosas positivas, por ejemplo, las exportaciones, ante la necesidad, la gente ha innovado, se han explorado nuevos sectores, aunque parece que ahora están volviendo al ladillo, pero, por ejemplo, en exportaciones hemos batido récord, en nuevas tecnologías, se han hecho cosas por la propia necesidad, que es, a fin de cuentas, la que siempre agudiza el ingenio. Si la burbuja inmobiliaria fue lo que desató esta crisis a nivel internacional, ahora, en concreto en nuestro país, ¿la burbuja del alquiler podría crear una nueva crisis económica o que perdure aún más la crisis que algunos dicen que seguimos y otros que dicen que ya hemos salido? Bueno, yo creo que son distintas, pero sí que está teniendo un efecto muy directo sobre las economías familiares, de las personas y las familias que tienen que dedicar una parte considerablemente mayor de su renta a pagar lo que es la vivienda, a pagar un techo donde cobijarse. Yo coincido con el diagnóstico que hacían algunos mis compañeros de Tertulia hoy acerca de que no se ha explorado otro modelo productivo. Es más, yo soy casi más pesimista, creo que incluso hemos dado pasos atrás en estos años de la crisis y es que una de las cuestiones que más se recortan es la investigación, el I más D, incluso en un sector donde empezábamos a despuntar, como era el de las energías renovables, damos un paso atrás tremendo en estos años de crisis para centrarnos todavía más en el monocultivo del ladrillo y en el sector turístico, que es interesante, que da ingresos a un país, pero que no podemos olvidar nunca que es un sector volátil que puede cambiar mucho dependiendo de circunstancias internacionales. Esto ha sucedido y hemos dado pasos atrás. Y si hemos aprendido algo, la familia, yo lo que veo también es que hay toda una nueva generación que ha empezado a ver como normal estos bajos salarios, estos contratos precarios, estas condiciones de explotación o pérdida de derechos que antes no existían, porque las recetas que se tomaron contra la crisis en los últimos meses del gobierno zapatero y en los gobiernos del Partido Popular han ido, por un lado, en el rescate bancario. 60.000 millones de euros lo que se han perdido, fueron muchos más lo que se prestaron a los bancos, según aquella ministra, eran como unos préstamos en condiciones muy beneficiosas. Lo cierto es que ha sido una pérdida de dinero que hemos pagado entre todos a través de nuestros impuestos. Somos los que lo estamos soportando. Otra de las recetas ha sido bajar los salarios y las reformas laborales que han supuesto contratos cada vez más precarios. Y esto ha creado unas condiciones que las nuevas generaciones de jóvenes no han conocido otra cosa y lo están asumiendo como algo normal. Asumen como algo normal que un trabajador no tenga dinero para alquilar una casa, que tenga que compartir una vivienda, que tenga que alquilar una habitación, que tenga que trabajar por una semana, por un día, o por un salario de 600 o 700 euros. Recordar que cuando hemos dado la cifra actual de desempleo en España, que casi roza ese 15% de desempleo, cualquier trabajador con un contrato de tres horas o de cuatro horas al día, ya figura como que está trabajando y es un trabajador menos en las listas del INEM. Bueno, sí, pero con cuatro horas. Eso realmente no... Es muy fácil, más que ya la cifra. Con el sueldo que corresponde. El mercado laboral en España necesita una revisión completa. Tú me estabas dando cifras de desempleo, me han mencionado Reino Unido, me han mencionado Estados Unidos, me han mencionado otros modelos que son deseables. Está claro que hay que cambiarlo, está claro que hay un problema, hay una dualidad de condiciones y de contratos que ahora mismo existen unos contratos indefinidos con unas condiciones, existe una precariedad, ciertos sueldos. Eso hay que modificarlo. Fíjate, México, por ejemplo, que yo no voy a decir que sea el país ideal ni mucho menos porque tiene unos problemas de inseguridad, como todos sabemos, y bueno, es complicado, ¿no? Pero una tasa de desempleo de 3,6%. Entiendo, y hablo desde el desconocimiento aquí, que probablemente tengan un modelo productivo muy diversificado, ¿no? O a lo mejor no son cifras reales, no lo sé. No, vamos a ver, aquí es que somos... Para que la cifra de paro en España llegue a cambiar, y para que la gente pueda encontrar trabajo no solamente hace falta, para empezar lo que decía Iván o lo que estaba comentando antes Eduardo, saber qué tipo de modelo productivo se quiere. Insisto, también hace falta hacer una reflexión de cuánto le cuesta a un empresario en este momento poder contratar a cualquier persona. Independientemente de fraudes, independientemente... Oye, porque cualquier empresario que quiera contratar a una persona se encuentra con unos costes derivados precisamente del mantenimiento de todas aquellas personas que no pueden encontrar trabajo. No se pueden reducir los costes de contratar a personas, en general quiero decir, no se pueden reducir los costes de contratación laboral si todavía se mantiene una cantidad de personas que tienen que vivir debido a que no pueden entrar en ese sistema laboral. En esos países, en Estados Unidos, en los países sajones, la cobertura por desempleo, la cobertura social, las coberturas son mucho más bajas, por lo tanto, los costes de contratación son también bastante bajos, aparte de la propia flexibilidad. En el fondo, el empresario, aparte de la propia flexibilidad, lo primero que se plantea es cuánto me cuesta contratar a un trabajador que es bastante más, más del 50% de lo que esa persona termina recibiendo de la nómina. Entonces, cuando un empresario se encuentra con esa situación, difícilmente va a poder contratar, aunque quisiera hacerlo, por los enormes costes laborales. Y es una situación de pescadilla que se muerde a la cola que no es fácil de solucionar, porque en tanto en cuanto no baja la cifra de paro. Y en España hemos tenido, como antes has dicho, una cifra de paro tan baja como el 8%, dependiendo de qué zona, porque esa es la media. En el País Vasco llegó a ser extremadamente baja, pero en Andalucía creo que no hemos bajado nunca de 15. Entonces, si tenemos esa situación que nunca se hemos sabido solucionar, incluso cuando mejora ha estado la economía, es que, en el fondo, parece que los excesivos gobiernos no han querido solucionarlo. Iván, y os pregunto algo sobre la Unión Europea y la gestión que se ha realizado de la crisis. Sí, me parece muy interesante sobre la precariedad laboral. Y es que yo creo incluso que iría más allá y yo creo que la clase media en España yo creo que ha sido fulminada. Anteriormente, al Meliorista se le hacía referencia como de forma peyorativa y, sin embargo, hoy es capitán general. Es decir, hay personas que trabajan y realmente difícilmente llegan a final de mes. Entonces, yo creo que también va un poco por la dependencia de ese microcrédito. Es decir, para hacer pequeñas reformas en casa o para hacer pequeñas adquisiciones es necesario recurrir a esos microcréditos. Y solamente terminar con una palabra clave, familia. Gracias a nuestros mayores, gracias al concepto que tenemos en España de la familia, muchos jóvenes en precario, en el paro o con un puesto de trabajo en precario de tres horas, ha podido salir adelante gracias a nuestros mayores, que con una pequeña pensión han podido vivir seis, siete, ocho personas dentro de un núcleo familiar. ¿Cómo valoráis el papel que ha jugado la Unión Europea en la gestión de la crisis y en la ayuda o no ayuda con la gestión que ha hecho a países como por ejemplo el nuestro, España? Lo planteo por lo siguiente, ¿en qué medida también la Unión Europea ha marcado el modelo productivo de cada país, de cada miembro, de cada país? Damián. La Unión Europea ha marcado el modelo productivo de cada país con las ayudas que está dando. En cierto modo está dirigiendo la economía, la Unión Europea ha hecho un proteccionismo en algunos sectores como el sector agrícola. Eso te iba a decir, básicamente te decía cuántos olivos podías tener plantados en un terreno y cuántos... Bajo mi punto de vista lesivo en ciertos momentos. Por ejemplo, los sectores que no han tenido ayuda en Málaga agrícola han sido los más productivos. La Axarquía se ha dedicado a los tropicales, a las exportaciones, sin embargo, los que estaban hiper subvencionados se han estancado. No siempre las ayudas son necesariamente buenas. Pueden ser puntualmente como algo puntual, pero si se hace estructural tu economía depende de una ayuda, hace que tu economía deje de ser competitiva. Para mí eso ha lastrado ciertos sectores. Conforme me está hablando Damián, estaba pensando que España también con nuestros impuestos contribuimos a la Unión Europea, pero también es cierto que nadie da duros por pesetas, esa frase yo la he escuchado desde pequeño, y aquí se han hecho muchas autovías y se han remodelado y se han reconstruido edificios con dinero que venían de fondos europeos, pero ¿a qué coste? ¿a qué precio? Planteo. ¿Ha habido desarrollo? Por supuesto, pero ¿a qué precio? Ha habido mucho desarrollo, eso es cierto, pero también ha habido muy poco control sobre el dinero que ha venido recibiendo España, sobre todo en Andalucía, una falta de control absoluto. A ver, también hay que diferenciar qué tipo de fondo europeo ha llegado a España, porque no lo mismo como los fondos de ayuda al desarrollo, los fondos FEDER, que lo que se pretende con ese tipo de fondos es una estructuración global de toda la Unión Europea, y esa estructuración global es en beneficio de la propia Unión Europea. Otro tipo de ayudas, como lo comentaba las que vienen a sustentar un tipo de economía que es difícilmente sustentable si no recibe también ese tipo de ayuda. Y hablo en términos generales, otra parte de la agricultura sí es cierto que es capaz de desarrollarse por sí misma por el propio modelo productivo de esa agricultura. Ahora bien, Europa no ha dicho qué tipo de modelo productivo teníamos que tener. Europa lo que ha hecho ha sido decir cuál es nuestra política económica, y en el fondo eso ha sido lo que ha castigado también. España tiene una política económica basada en este momento en el austericidio, precisamente porque nos han dicho desde arriba oiga, reduzca usted el déficit. Y España no ha sabido tampoco cómo reducir el déficit, como decía antes, examinando institucionalmente y estructuralmente qué tipo de estructura de país necesitamos. Y cuando no analizas eso, y cuando en el fondo la administración pública en España y la estructura de nuestra administración pública es lo que no se ha querido tocar, entre otras cosas, porque sigue siendo el órgano de poder de los partidos gobernantes, es cuando no hay mucho que hacer porque se intentan reducir una serie de gastos que son importantes pero no podían ser todos, los ingresos no han sido capaces de ser aumentados porque la crisis económica no te facilita la posibilidad de tener ingresos por la vía de impuestos y en el fondo pero lo más gordo lo que más nos cuesta que es el sostenimiento de este tipo de administración pública no se ha querido tocar y no se va a tocar y terminará la crisis y vuelvo a la pregunta inicial de este programa se terminará la crisis y seguiremos teniendo un elefante ahí que se lo va comiendo todo que nos cuesta un dineral simplemente porque está bastante mal diseñada no porque sea malo en sí mismo sino porque está bastante mal diseñado. Un ejemplo de mala gestión de mala organización. La gente se habla de austericidio estoy totalmente de acuerdo desde la Unión Europea dice que hay que apretarse el cinturón y es que finalmente el ciudadano el ciudadano de a pie es el que se ha apretado el cinturón hasta ahogarse pero realmente la administración pública en elefantía si es pura no se ha adelgazado en estos 10 años de crisis de tal forma que hay duplicidades triplicidades y el lastre para España es tal como hoy está conformada el estado de las autonomías en el que cada gobierno autonómico está muy inflado gasta muchísimo y eso supone un lastre para el futuro para el progreso del país si no se reduce la elefantía del estado del estado de las autonomías yo a España le veo muy mal pronóstico y fíjate que con el control de gastos yo creo que España ha sido relativamente bastante obediente con los dictámenes que venían desde Europa y no se ve yo creo que desde la Unión Europea no pueden decir que España ya ha sido un hijo díscolo como por ejemplo Italia que ha dicho bueno di lo que quiere que yo hago mis presupuestos y han pasado de yo creo que la postura de Italia es una postura un tanto chantajista colonia europea una postura que no es lícita bajo mi punto de vista España yo creo que en ese aspecto el déficit lo ha controlado yo comparto con ellos que se ha recortado quizá donde no se tenía que recortar se tenía que haber adelgazado la administración muchísimo y no se ha hecho no se ha hecho se tenía que haber evitado duplicidades y como dice Iván en triplicidades tenemos 17 estaditos en que si hubiera un reparto de competencias claro y nítido evitaríamos estas duplicidades esta administración pública paralela estas cosas que le cuestan muchísimo dinero y que ahí es donde quizá había que haber reducido y no recortado en otras cosas Eduardo yo creo que las políticas de austeridad que ha impuesto la Unión Europea han sido nefastas para España particularmente para los países mediterráneos para los países más débiles de la Unión Europea es como si a un enfermo que está muy débil se le impone una cura a base de ayuno fijémonos que en Estados Unidos del que se ha hablado antes que fue un simple catarro decía Iván lo que fue la crisis las políticas que adoptó Obama fueron completamente contrarias y asumió un liderazgo en la inversión pública para tirar de la economía y se salió antes también de esa crisis y se salió además creando empleo aquí ha sido todo lo contrario aquí se ha recortado es cierto que no se ha recortado en lo que se derrocha por parte de las administraciones públicas yo hasta ahí puedo estar de acuerdo pero también veo mucho más grave la traslación de rentas que ha habido a la banca que hablábamos antes las ayudas a la banca han supuesto unas ayudas millonarias que estamos pagando entre todos según los cálculos que se hacen antes de la llamada crisis las rentas del trabajo suponían un 52% del total de la renta y la renta del capital el 48% eso ha cambiado ahora mismo la inversión es la contraria las rentas del capital son un 51% y la renta del trabajo un 49% lo que ha habido con la excusa de la crisis es una reapropiación de renta de los trabajadores por parte del gran capital el plan Juncker que se hace en el año 2012 o 2013 posibilita la entrada de los fondos de inversión que están siendo además culpables de algo que hemos tratado muy de esos layos y que tú sacabas el tema antes como es la burbuja del alquiler la entrada de los fondos de inversión en las compras de vivienda las compras incluso en algunas comunidades de promociones enteras de vivienda pública y en la especulación con los alquileres esto lo ha posibilitado las políticas que se han impuesto desde la Unión Europea oye pues tenemos que dejarlo aquí de verdad que me da mucha pena porque este tema da para mucho más y además que creo que está siendo el debate muy interesante pero rápidamente os planteo ya una última cuestión porcentaje de responsabilidad o de culpa os pongo qué porcentaje de culpa tiene la banca qué porcentaje de culpa tiene el gobierno nuestros representantes políticos y los propios ciudadanos nosotros como ciudadanos en un 100% si tenemos que dividir una tarta gobierno banca y ciudadano Marco es que no son divisibles la banca hace lo que los gobiernos le permiten y los gobiernos hacen lo que los ciudadanos le permiten si me lo planteas de esa manera entonces el 100% de la responsabilidad es de los ciudadanos por permitir que los gobiernos que han llevado a nuestro país a esta situación hayan repetido por ahí y en segundo lugar si la banca ha actuado de esa manera es porque no ha habido un control por parte de los gobiernos ni por parte de la administración no es un reparto de culpas es que al final los ciudadanos tenemos que ser mucho más conscientes de que quien nos ha llevado a situaciones parecidas no puede volver a gobernarnos ¿compartís la conclusión de Marco o queréis alguno decir porcentaje yo lo comparto y diría algo más yo creo que los gobiernos han actuado en esta crisis como los consejos de administración de las bancas o sea hay dividir la responsabilidad entre banco y gobierno yo creo que los gobiernos han actuado al mandato de los bancos y en interés de los bancos yo creo que el poder financiero es el gran culpable yo creo que ahora en este mundo tan globalizado creo que gobierna el poder financiero el poder gubernamental hace o sigue las directrices de ese poder financiero y los ciudadanos en líneas generales somos víctimas de ese abuso que haya familias que hayan cometido errores pues sí somos humanos y nos podemos equivocar pero sobre todo yo creo que en todos estos créditos aunque no se hayan devuelto la banca siempre sale ganando Damián yo coincido con Marcos yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos la última palabra los que tenemos la decisión y los que somos responsables de nuestro gobierno y por ende de lo que hacen los gobiernos con la banca pues Eduardo Damián Iván Marcos muchas gracias por venir al programa gracias por la invitación